Amor Quiero que sepas que me voy con él Que solo pienso todo el tiempo en él Perdóname, perdóname Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor, adiós Que seas feliz Perdóname Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor Y a mi mejor amigo Amor No quise hacerte mal Créeme Yo no me arrepiento de lo que vivimos Pues para mí no fue tiempo perdido Pero sucede que a veces la vida Sin darnos cuenta nos cambia el camino Y nos aparta de lo que quisimos Perdóname, perdóname Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor, adiós Que seas feliz Perdóname Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor Y a mi mejor amigo Y a mi mejor amigo Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor, adiós Que seas feliz Perdóname Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor Y a mi mejor amigo Y a mi mejor amigo Nos vemos como la gente Dos solitarios van por el mundo Indiferentes Últimamente no nos podemos mirar de frente Y aunque nos duele Disimulamos inútilmente Últimamente somos dos ánimas Que se han dormido En los claudeles de mi pasado Dulce y querido Y sin saberlo Vamos viviendo A la deriva Y es que hemos hecho Una comedia De nuestras vidas Todas engaños Mentiras Promesas que se dicen Y luego se olvidan Rencores que se guardan Y dejan queridas Dentro del corazón Trotas Engaños Mentiras Palabras que se dicen Y mejor estiman Precoches que te dejan Que el alma Vacía Sin sueños Ni ilusión Últimamente no nos tratamos Como un agente Dos egoístas Van por la vida Cobardemente Sin darse cuenta Que están perdiendo Lo más querido Que son tan solo La triste sombra De lo que han sido Trotas Engaños Mentiras Promesas que se dicen Y luego se olvidan Rencores que se guardan Y dejan queridas Dentro del corazón Trotas Engaños Mentiras Mentiras Palabras que se dicen Y luego Los firman Repoches que te dejan Y el alma Vacía Sin sueños Ni ilusión Trotas Engaños Mentiras Promesas que se dicen Y luego se olvidan Rencores que se guardan Y dejan queridas Dentro del corazón Trotas Engaños Mentiras Palabras que se dicen Como else Ten Música El síntico El síntico Lo con amig moto Eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Y aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente más cierta en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de aliento y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amiga del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente más cierta en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no conocería diferente, no te confundas conmigo, que no soy lo que parece. Todos tenemos secretos que no se pueden decir, pero tú nunca te olvides que cuando vas yo volví. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, aunque lo niegue la gente. Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, el corazón nunca miente Te veo solo de noche, es un misterio tu vida Eres como un fantasma, que entra y sale escondidas No sé por qué te sorprendes, si siempre fuimos así Siento algo últimamente, algo que nunca sentí Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, aunque lo niegue la gente Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, y el corazón nunca miente Y aquí termina la historia, de la mitad de mi vida Cuando encontré una carta, en la que él le decía Mejor dejemos un tiempo, ella sospecha de mí Hoy vivo sola y tranquila, tratando de ser feliz Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, aunque lo niegue la gente Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, y el corazón nunca miente Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, aunque lo niegue la gente Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, y el corazón nunca miente Ejos que no ven, corazón que te siente Ejos que no ven, corazón que te siente Esto es así, aunque lo niegue la gente Ejos que no ven, corazón que te siente Otra vez he vuelto a equivocarme Juro que me voy a levantar No vuelvo a estar con alguien por estar Aunque yo tenga que vivir Cien años de soledad Yo no quiero ser hoy el culpable Pedí lo que tenía para dar Tú fuiste solo igual que a los demás Lo que venías a buscar Lo conseguiste y ahora te vas Si, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? ¿Qué estúpida que fui? No, no, no volveré a equivocarme más Me inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete, nada puedo reprocharte La culpa es mía y de nadie más Siempre he buscado amor donde no hay Siempre di más que los demás Y ahora no tengo que pagar Si, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? ¿Qué estúpida que fui? No, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 Gracias por ver el video. No hay quien entienda a las mujeres, llevo años intentándolo, tendrían que ser como la tele, que trae manual de explicación, prenderlas a control remoto, callarlas tocando un botón, y si te fallan o hacen rayas, mandarlas a devolución. Yo quiero una mujer como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Si eso tú realmente quieres, vete con tu televisor, Y pidele que te cocine, porque te planche un pantalón, dale besitos por las noches, y presta mucha atención, no vayas a electrocutarte, cuando le hagas el amor. Yo quiero una mujer como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Siempre termina así la historia, en todo nos quieren ganar, y en algo son como la tele, sin ellas no se puede estar. Como la tele, yo quiero una mujer como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Como la tele, como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Yo quiero una mujer como la tele, que abre solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una tele, ese rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. querido por todo lo malo que te hice pasar, perdóname amor mío por haberte tratado como si tú fueras una hermosa más, que se deja en un rincón cuando no la vas a usar, que se tira en el resbald como si fuera un mueble más. Perdóname si por tenerte siempre aquí, jamás te dije que contigo fuiste feliz, si por pensar tanto en mí, me olvidé de ti. Perdóname amor mío por haberte herido por todo lo malo que te hice pasar, perdóname amor mío por haberte tratado como si tú fueras una cosa más, que se deja en un rincón cuando no la vas a usar, que se tira en el resbald como si fuera un mueble más. Perdóname amor mío por haberte tratado como si fuera un mueble más. Cuando tú naciste Yo apenas tenía seis años Qué gran alegría Pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión De que como pude te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado Que quería un hermano Fui creciendo Buscaba estar a tu lado Te sentía grande Aunque tenías diez años Y detrás de ti empecé a andar Por el camino que me ibas dejando Y hoy de mi niñez A mi juventud Tengo recuerdos que no se han borrado Y llevo contigo Contigo hermano Muchas gracias Hermanos en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre amados Sin pedirnos nada a cambio Gracias Hermanos en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Aprendimos a escucharnos Y a entendernos y mirarnos Porque estamos juntos Y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Le agradezco a Dios el poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti Aprendí a vivir Siempre del lado mejor del camino Porque en ti no hay espinas Porque estás conmigo Hermanos en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre amados Sin pedirnos nada a cambio Hermanos en lo bueno y en lo malo Aprendimos a escucharnos Y a entendernos y mirarnos Hermanos en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre amados Sin pedirnos nada a cambio Aprendimos a escucharnos Y a entendernos y mirarnos Aprendimos a escucharnos Salgo a la calle y sigo sola Salgo a la calle y sigo sola Prendo la radio y sigo sola Un amigo me llama y sigo sola De pronunciar tu nombre Mi voz se ahoga Y me tiro llorando sobre la cama Ya no me importa nada, nada, nada Desde que tú no estás aquí Yo solo pienso en morir Te siento a mi alrededor Te extraño tanto amor Para vivir sin ti Desde que tú no estás aquí No sé qué hacer para olvidar No me he podido acostumbrar No me he podido acostumbrar Escucho aún tu voz Diciéndome así Nada puede ser para nosotros Te quiero Amor Amor Siempre juntos hasta el fin Desde que tú no estás aquí El otoño ha llegado Y sigo sola El invierno sin ver Tendrán las horas He guardado un espacio En mi memoria Llegaré mi alma A nuestra historia Salgo a la casa Y sigo sola Vuelvo a casa Y sigo sola Entro en mi cuarto Y sigo sola Te quiero tanto Y sigo sola Bien soy quien soy marí Te siento mi alrededor Te extraño tanto amor Para vivir sin ti Desde que tú no estás aquí Desde que tú no estás aquí No sé qué hacer para olvidar No me he podido acostumbrar Me escucho aún tu voz, gritar dentro de mí, desde que tú no estás aquí, yo solo pienso en morir, te siento a mi alrededor, extraño tanto amor para vivir así. Música Sufrimos estando solos, buscamos a quien amar, y el día que lo tenemos, queremos la soledad. Música Me dices que no te quiero, que no te deseo más, y el día que yo te busco, te duermes nada más llegar. Música Si te lastimos, es que no somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos. No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos. Música El día que estamos lejos, me extrañas cada vez más, y luego cuando nos vemos, me vuelves a maltratar. No pidas explicaciones, tenemos que aceptar. Música No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos. Música No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos. No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos. Música Este es el contestador automático del 4682532. Música En este momento no lo puedo atender. Música Después de la señal, dejes un mensaje, y enseguida lo llamaré. Música Muchas gracias. Música Sé que estás ahí, oyendo todo, sé muy bien que estás ahí. Música Muerto de miedo, atiende si no quieres. Música Que tu mujer se entere, que duerme al lado suyo, la clase de hombre que eres. Música Calla por favor, ahora no puedo, calla que espero, te llamo luego. Música 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 Pasa el tiempo pero deja en una herida Es mentira, es mentira Algún día volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Pero siempre seguirás dentro de mí Tu nostalgia irá conmigo día a día Me decida adelante, deja ya de latentarte Y un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero deja en una herida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero deja en una herida Es mentira, es mentira Muchas gracias Esta es la historia de Juan Valentín Amigo ten cuidado que no te vaya a pasar a ti Salido recién del pueblo con traje nuevo llegó a Madrid Soltero cuarenta años Salvo donero Juan Valentín Al vente de la gran tía Por mil pesetas una pensión Para esperar la noche y salir rugiendo como un león Dinero de jornadero Para tabaco, mujer y alcohol Después de cinco cervezas era el momento para la acción Solita en una esquina, rubia divina, su salvación Con ella se fue del brazo besos y abrazos al por mayor Y en un hotel sin estrellas en diez segundos la desvistió Y al verla toda desnuda casi se muere del corazón ¿Por qué hombre? ¿Qué ha pasado? Cuéntame Esto, cuenta, cuenta Porque ella, no era ella A mí hacía una doncella Y se llamaba José Vamos, chato Porque ella, no era ella A mí hacía una doncella Y se llamaba José ¡Qué mal ojo que tienes Juan! Las piernas no le alcanzaban para escapar de esa situación Corrían por la gran vía Con una moto hacia la tensión Temblando volvió al pueblo y a sus amigos él les contó Ay, no saben lo que perdieron Era una dubia como un bombón Si piensan ir a Madrid Apunten todo su dirección Gracias, Juan, gracias Que lo jodió, hombre, pa' que estálo a mí Porque ella, no era ella A mí hacía una doncella Y se llamaba José ¿Pero quién te han hecho Juan? Porque ella, no era ella A mí hacía una doncella Y se llamaba José ¿Qué tal estaba la tía? Porque ella, no era ella A mí hacía una doncella Y se llamaba José Porque ella, no era ella A mí hacía una doncella Y se llamaba José María pintaba su cara Todas las mañanas por si él volvía Leía y leía sus cartas Riendose sola como una niña ¿Qué te está pasando María? Todos le preguntaban Pero ella nada decía Solamente cantaba Vuelve, 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 amor Que mi vida se entienda vacía Vuelve, vuelve, amor Que me paso contando los días Vuelve, por favor No te olvides de mí Que yo aquí estaré esperando por ti Y así se pasaba las horas Llorando en silencio Hablando sola Sentada junto a la ventana Mirando a la calle Por si él llegaba ¿Cómo está cambiando María? ¿Cómo está cambiando María? Todos ya no lo miraban Pero ella nada decía Solamente cantaba Vuelve, vuelve, amor Que mi vida se entienda vacía Vuelve, vuelve, amor Que me paso contando los días Vuelve, por favor No te olvides de mí Que yo aquí estaré esperando por ti Y una mañana de invierno La vieron llorando mientras leía Perdóname y ya no me esperes Que aquí he empezado una nueva vida ¿Qué le ha pasado a María? Todos se preguntaban Pero ella nada decía Solo a veces cantaba Vuelve, vuelve, amor Que mi vida sin ti está vacía Vuelve, vuelve, amor Que me paso contando los días Vuelve, por favor No te olvides de mí Que yo aquí estaré esperando por ti No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí ¡Gracias! 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 Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar Y con el paso de los años se quieren cada día más Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar Trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar Hoy ha vuelto a mi memoria la nostalgia de tu amor Las palabras, las historias que mi padre me dejó Y aunque todo esté tan lejos, aunque todo ya pasó Al mirarme en el espejo, al mirarme en el espejo Hoy los vi a mi alrededor Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar Y con el paso de los años se quieren cada día más Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar Trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar Las cosas simples de la vida AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle